Informe General agradece a cada uno de nuestros reporteros generales que se han unido a nuestro canal de YouTube y hoy disfrutan de múltiples beneficios, como lo es recibir una insignia personalizada al lado de su nombre, para que todos sepan que eres un reportero nuestro. Si tú también quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos, presiona aquí debajo donde dice unirse o en el enlace que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, pasemos a la noticia. Señores, y las fichas que mueve la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, para estructurar el expediente de la investigación denominada Operación Antipulpo, tiene marcas de la familia Sánchez Medina, incluida la del propio expresidente de la República Danilo Medina Sánchez. En la instancia de solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público, en contra de varios exfuncionarios y proveedores del Estado, a los que acusa de corrupción, se advierte que en Juan Alexis Medina Sánchez, uno de los imputados, probablemente no se encuentre en la cabeza de esa red. La PEPCA dice que aunque contaban con indicios de actos de corrupción cometidos por la red, encabezada a nivel operativo por el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, pero por acción u omisión de conductas que se investigan, es probable que la cabeza operativa de este entramado, que funciona como un pulpo, no se detuviera en el imputado Juan Alexis Medina Sánchez. O sea, esto quiere decir que Alexis Medina podría no ser la cabeza de todo este entramado societario. Repito, no estoy diciendo que Alexis Medina no sea la cabeza, pero según las informaciones que ofrece la Procuraduría, podría no ser la cabeza. Es decir, que el jefe de esas operaciones era alguien con más poder. Ese alguien usted y yo lo conocemos y sabemos quién es, pero dejaré que sea usted que me lo deje saber en los comentarios para ver si en realidad hablamos de la misma persona. El PEPCA acusa a Medina Sánchez de aprovechar su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para crear un millonario entramado societario que se benefició con miles de millones de pesos a través del tráfico de influencia y violación de múltiples leyes. Uno de los hechos que relata la PEPCA, órgano de investigación que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, es que Medina Sánchez visitaba entre tres y cuatro veces a la semana la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, o ISOE, dependencia del Poder Ejecutivo, que a partir de agosto del año 2015 estuvo a cargo de Francisco Pagán, otro de los imputados. ¡Qué coincidencia, eh! También señala que dentro de esa entidad a Medina Sánchez se le consideraba más poderoso que al propio Pagán, conforme a las pruebas de las cuales disponen. El Ministerio Público plantea que por el decreto que lo crea bajo la supervisión inmediata del Poder Ejecutivo más la colocación organizacional de la OISOE, coloca al presidente de la República como el superior inmediato de esa entidad, funciones que para los fines de la presente imputación preliminar la ejerció el expresidente Danilo Medina Sánchez. La instancia también señala que Juan Alexis Medina Sánchez obtuvo activos derivados de las múltiples acciones delictivas materializadas a través de una asociación de malhechores que estafaban al Estado Dominicano aprovechando el tráfico de influencias y la colaboración de funcionarios públicos. De acuerdo con la acusación, el Fomper funcionaba como uno de los tentáculos de Medina Sánchez. Se beneficiaba de contrataciones a través de supuestos testaferros físicos y jurídicos, como es el caso de las empresas, suinsuplidores institucionales Méndez SRL, General Supply Corporation SRL, Kianre Supply SRL y Dominical Supply SRL. Según la PEPCA, todas estas empresas están vinculadas a Juan Alexis Medina Sánchez y a Magalis Medina, quien fungía como vicepresidenta del Fomper y además de ser hermana del expresidente Danilo Medina. Estas compañías tenían la particularidad de que eran empresas offshore o empresas de carpeta dedicadas a variadas actividades comerciales y de acuerdo con la PEPCA, ninguna tenía la capacidad operativa para suplir de forma directa, ni cumplía con los principios básicos de información de mercado, publicidad, ventas y financiamiento y no obstante eso, lograban colocarse por encima de empresas que sí cumplían con todos los requisitos. En la acusación se indica que la imputada Magalis Medina autorizó y o tenía conocimiento de los pagos que se realizaron a varias de las empresas ya referidas. La PEPCA también le atribuye a la imputada el haber realizado una solicitud de equipamiento de una panadería que construyó el Fomper en la provincia de Asua y que había sido una promesa del expresidente Danilo Medina durante una de sus acostumbradas visitas sorpresas. Cabe mencionar que para la compra que se hizo mediante la modalidad de comparación de precios, el Fomper solicitó cinco cotizaciones a empresas, de las que tres forman parte del entramado societario de Alexis Medina, dice el documento. Además, de Alexis Medina y Magalis Medina Sánchez y Francisco Pagán, también son acusados por el Ministerio Público Fernando Rosa, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ex-ministro de Salud Pública, el ex-contralor de la República Rafael Antonio Germosén Andújar, el ex-director de fiscalización de la OISOE, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel. La medida de coerción al grupo detenido desde la madrugada del pasado domingo fue reenviada para el próximo domingo a las 10 de la mañana a fin de que la defensa tenga tiempo de estudiar los documentos presentados al tribunal. Por otro lado, Carmen Magalis Medina Sánchez manejó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, conocido como Fomper, como un patrimonio personal, desde donde supuestamente desvió fondos por miles de millones de pesos para beneficio político y familiar. Su hermana Lucía Medina fue una de las que recibieron gran cantidad de esos fondos por medio de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana. Las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA establecen que en contubernio con Fernando Rosa, ex presidente del Fomper, Magalis Medina Sánchez desviaba una asignación mensual de entre 500 mil y 750 mil pesos para la Fundación de Lucía Medina, fundación que desde el año 2016 hasta el 2018 recibió nada más y nada menos que 78 millones de pesos. O sea, era un hoyo que nos estaban haciendo como país, nos estaban comiendo por debajo como el fuego del basurero. Usted sabe lo que son 78 millones de pesos y eso es sin contar lo que aún no se ha registrado porque la investigación aún está en curso y todavía no sabemos si existen otras empresas, no sabemos si hay más testaferros, si hay otros contratos ya que esto apenas acaba de empezar. Y son muchas las informaciones que saldrán a la luz, se los dije en el video del lunes. A partir de esta semana saldrán más informaciones que van a dejar a más de uno con los trapitos al sol y podremos ver quién es quién. En su entramado para beneficiar a Lucía Medina, los imputados con Fernando Rosa y Magalis Medina alegadamente utilizaron fondos del Fomper y realizaron la construcción de 390 viviendas en San Juan de la Maguana en el año 2018, las cuales según la PETCA eran entregadas en proselitismo político por Lucía Medina, ya que en ese entonces Lucía Medina tenía aspiraciones política en San Juan con una precandidatura a la senaduría. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta, si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!